¿Qué video tan más importante es este video? O sea que estamos a dos días de la gran final de Champions que el Real Madrid ha llegado Ha tenido un largo camino para llegar a esta final Se ha requerido el esfuerzo más grande que yo he visto el Madrid hacer a través de un año de Champions League Se ha hecho mucho, mucho, mucho trabajo para llegar a esta final y al fin está Courtois en su primer final de Champions League Muy importante también Valverde, un jugador muy activo en el primer equipo hoy en día y ambos no han llegado a una final de Champions con el Madrid, podríamos decir Así es de que es una primera final para muchos pero para otros sería otra final más nombrando a Kroos, Modric, Bale Bale también está en el equipo Casemiro también ya tiene numerosas finales con el Real Madrid Lucas Vázquez, Lucas Vázquez también ya ha ganado finales Sería la cuarta décima copa de Champions League para el Real Madrid y estamos esperando que así sea, que ganemos la final y que el gran año que ha tenido el Real Madrid se acabe en un Champions League trofeo allá en París que hecho, de hecho, el equipo ya está en París ha llegado con el gran coach que tiene el Real Madrid hoy en día que es Carlo Ancelotti ha venido a reemplazar a Zidane que hablamos de eso en este canal y vaya que remontada ha hecho Carlo Ancelotti hay que destacarlo gracias a su liderazgo, su estrategia y su fútbol también este, el equipo está aquí porque con Zidane, este, era difícil era difícil, este, llegar lejos en Champions desde que, desde su última campaña con el equipo así de que Carlo Ancelotti es el, es el entrenador que nos trajo también el plantel de, de la décima fue el, el coach que tenía el Madrid en ese, en ese año y, y ojalá estamos esperando nos traiga otra Champions League que será, ojalá en dos días o sea que quiero analizar un poco también aquí el plantel que tiene el Real Madrid los jugadores que están, este, convocados para la final y, y tengo que destacar que Hazard, Bale, Marcelo y Isco y, ah, quien más sería de sorpresa que me llegó a mí de todos estos creo es todo, este todos los demás jugadores como Modric ah, Pensema, Rodrigo, Vinicius Jr., Cross Camavinga, Courtois, Asensio, David Alaba Dani Carvajal, Valverde que es Uruguayo, no sabía eso, pensaba que era español este Militao y Lucas Vásquez, Nacho todos estos jugadores, ah, nosotros sabemos que el Real Madrid juega con, con estos jugadores los juegos pero, como Hazard y Bale y ah, y Marcelo son jugadores que, todo el mundo sabe quién son pero, no, no juegan realmente no tienen muchos minutos y, y casi nunca se les ve jugar ya y, este, y son buenos jugadores o, eran buenos jugadores no sé, si ya no están en su momento top prime pero, pero sí, van a estar con el equipo este, este sábado y a lo mejor podrían llegar a jugar, no sabemos pero, pero es importante que Vinicius ah, estaba viendo los goles que los goles que tuvo Vinicius en esta campaña de Champions League y vaya que sí hizo diferencia así anotó buenos goles este año en Champions League y este, y veo que Hazard jugó en la liga ya tenía su lesión del tobillo y, y, y ha estado jugando ha tenido minutos en liga y será interesante si ver si va a jugar en esta final si lo pondrá al Chalote a jugar, no sabemos pero, pero estoy, estoy este con, con este esperando este gran juego con anticipación y, y esperemos ver un, 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 un plan y una formación, ah, agresiva que vayan por goles y que ganen, ah, por goles a mí me gustaría, este, creo que es posible creo que es lo que tienen que hacer porque Liverpool, sí, va a ser un equipo que va a presionar y va a buscar el gol o goles, así es que el Real Madrid tiene que responder y tomar también ojalá tenga, tome la necesidad, la iniciativa en conseguir los goles también porque creo que de eso se va a tratar esta final no, no lo veo viendo a estos equipos no los veo terminando el juego 1-0 no, pienso que va a haber goles va a haber muchos goles y, y van a tener que jugar los 90 minutos y el que, y ojalá el Real Madrid a los demás, eso será así es de que, gracias por venir aquí y ver esta previa antes de la final si le ha gustado, por favor deje su comentario en qué resultado creo, el partido tendrá y nos vemos muy pronto para analizar la final ¡A la Madrid! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!